¡Suscríbete al canal! Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer La noche llega y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando Y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar Las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Yo haré lo que sea por tenerte Porque me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza Con penas empieza Te quiero en mis brazos No te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte Cuando me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 oh yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 oh No dejaré de mirarte Oh, oh One more time Y que me digas que tú no estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte, porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor, y aunque me dé calor, calientan ti Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte, oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor